Música Buenos días, buenas tardes, nos encontramos caminando por el área del acuario del estado de New Jersey, aquí vemos el puente que nos divide Filadelfia y Cande. Aquí vemos ya los edificios, al otro lado ya es Filadelfia. Música 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 este edificio es nuevo, todavía no lo han terminado, toda esta área aquí está nueva de verdad aquí vemos este building, es nuevo, apenas lo han terminado, es American Water este es el Benjamin Franklin Bridge para el que no sabe, estos sitios así, era que según la historia, aquí llegaban los barcos antes de carga y viajeros, esto tiene un montón de sitios así y podemos observarlo, tiene sentido lo que dice la historia esto aquí es un pequeño mirador, allá vemos el barco de la primera guerra mundial los invitamos a todos mis suscriptores del área de Camden County y Filadelfia que puedan visitar el parque, está precioso hoy estamos en un tiempo o la hora donde no hay mucha gente porque todavía está frío pero está precioso el parque y yo creo que en este verano lo van a visitar mucha gente de diferentes estados posiblemente de todo el país viper la vacuna y los ¡Suscríbete! Esto aquí es la entrada del acuario. Aquí es donde se compra el pique. Nos encontramos frente del ferry. Este ferry nos transporta a la ciudad de Filadelfia. Hace un recorrido aproximadamente de media hora. Para aquel que le interese pasear en el parque y dar un paseo por Filadelfia, aquí tenemos River Lane. Estos son los precios. Y quiere visitarnos, estamos en la parte de atrás del acuario. En la ciudad de Camden, en el estado de New Jersey. Para los que no conocen. Gracias. Esperamos que nos visite aquí en el parque. Esta es una papelota, hélice, como le puedan llamar, como usted lo conozca. Es una papelota real de barco. Aquí tenemos el Facility de los 76ers en la ciudad de Camden. Junto al acuario. Estos son los patos Great Goose. Y aquí tenemos la autoridad del estado. La State Trooper. Para aquellos que no anden licencia en el mar marítimo. Estos son los que se cargan de ellos. Bueno, llegamos al final con nuestro video. Les agradezco infinitamente por darnos ese privilegio de ver mis videos. Gracias, les agradecemos mucho. Este es el barco de la Primera Guerra Mundial. Claro, será otra edición donde estaremos ahí viendo todo lo que pasó en la Guerra Mundial. Películas, bombas, todo lo que existe en un barco de guerra. Y nos vemos en el próximo video con mejores ediciones. Y que Dios los bendiga. Llegamos al final. Gracias por darnos su atención prestada. Nos vemos mañana con nuevos videos, con nuevas ideas. Y que Dios me los bendiga. Guadalacara, 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 Guadalacara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana. Madre de cara, flecha del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalacara, Guadalacara, hueles a pura tierra.